¿Qué es la administración? La administración especial de alta grabación, chequeando todo esto y chequeando los cardíacos que aparecen después que están presos. Manuel Antonio Noriega, solo mencionar su nombre trae sentimientos encontrados entre los panameños. En 1981 se convirtió en jefe de servicios secretos de la antes Guardia Nacional con la muerte del general Omar Torrijos Herrera. Para su abogado Julio Berrío, la cuenta regresiva de Noriega inició con el crimen de Hugo Espadafora. Desde que murió el médico Espadafora, comenzó la cuenta regresiva del general Noriega en el poder. ¿Por qué? Porque la caída de los dictadores generalmente se produce con la muerte de algún opositor. Al filo de la madrugada del 20 de diciembre de 1989, los Estados Unidos invadieron a Panamá en busca de Noriega. Acusado por tráfico de droga y lavado de dinero, y fue extraditado el 3 de enero de 1990 a los Estados Unidos. Permitió algunas operaciones que se hicieran en el país de trasiego de droga, pero con el visto bueno de las autoridades estadounidenses. Entonces eso no es narcotráfico. Luego de cumplir su condena en Estados Unidos, lo extraditan a Francia en el 2009 y regresa a Panamá el 12 de diciembre de 2011. En el periodo en que nosotros manejamos el asunto de su extradición a Panamá, porque el general quería venirse a Panamá y aquí no querían traerlo a Panamá, porque no estaban de acuerdo con que el general retornara a su patria. Y él quería venir aunque lo metieran preso, porque él quería morir en la tierra que lo vio nacer. A pesar que la defensa de Noriega se encuentra solicitando casa por cárcel, aún este se encuentra en prisión.